¿Qué le dices a la asfixión de Cruz Azul? Que es muy difícil decirle que no pierda la esperanza, pero que tienen un gran equipo, un gran entrenador, un hombre de bien. Que mantengan la fe y la apuesta en ellos. ¿Qué le dices a Siboldi? Que es un gran ser humano, que es un entrenador que ya logró un campeonato, pero por eso de todas las cosas tuvo dos o tres actos particularmente conmigo que me demostró que el ser humano está por encima de lo profesional y que seguramente va a tener otra oportunidad. Y justamente ese gol de Juan Pablo Vigón al minuto 89 del partido en la recta final instaló a los Pumas en la gran final contra el León. Vigón terminó con un ligero golpe en la cabeza, pero eso sí con una emoción desbordante. Y en esta entrevista 1 a 1 con Sergio Dibb nos habla acerca de lo que significó esa remontada y lo que vendrá en la final contra los Esmeraldas. No lo asimilo todavía. La felicidad, la euforia de ayer. Tuviste los festejos, todo cómo se vivió el equipo. Y luego hacer un gol de ensueño, porque la verdad es así, todavía no lo asimilo. Lo estoy tomando con humildad, con serenidad, pero la verdad es que sí me gana la emoción. Y contentísimo de que mi equipo esté en la final después de un torneo y un semestre muy raro, muy difícil. Creo que algo importante, Sergio, en nosotros fue que nos hicimos fuertes, nos unimos como grupo y sabíamos que eran los jugadores los que teníamos que cerrar filas y creérnosla. Después vino Lilín y hizo un trabajo espectacular con nosotros. El poder de convencimiento, la confianza, fue algo que nos dio mucho para, imagínate, ahora está raro. Se escucha que al principio, te voy a ser sincero, Sergio, a ti la confianza. Sí, sí, sí. Jamás, jamás nos, o sea, sí lo sueñas, pero siendo objetivos con el torneo que parecía, llegar a la final era algo muy complicado y ahora, gracias a Dios, estamos en la final, que muy, muy controversial nuestra, muy hablada, muy criticada nuestro paso por el torneo, pero creo que lo importante es que estamos y que lo estamos disfrutando a tope. Muy criticado el paso de Pumas por el torneo, así lo dice Juan Pablo Vigón, pero están en la final y de esa final vamos a hablar con Roberto Gómez Junco, a quien le damos la bienvenida a esta edición de SportsCenter con muchísimo cariño, Roberto. Y pues hablemos del lado oscuro de esta historia primero, de Cruz Azul. ¿Qué le pasa a esta máquina con su historial de fracaso? ¿Por qué no se puede superar? ¿Es acaso este resultado uno de los fracasos más escandalosos que ha tenido en su historia la máquina? Sí, el que más. Igualmente, Karie, muy buenas noches a todos. Sí, yo creo que es la peor página en una historia de por sí plagada de muy pobres páginas en el Cruz Azul. Esto de ayer lo podrías comparar nada más con la final que pierden contra el América. ¿Por qué es el América? ¿Por qué era una final? Ya te coronabas, estabas a 10 minutos, pero creo que fue más vergonzoso lo de ayer, porque estás hablando de cuatro goles, de no saber qué hacer. Y sí creo que en algún momento la historia se les vino encima. Yo sí creo que el planteamiento original pretendía buscar ese gol que ya finiquitara las cosas. Muy pronto les meten el primero. Todavía entre el 0-1 y el 0-2, el Cruz Azul compite. Va perdiendo 1-0, pero ves que equilibra las cosas, busca ese gol que hubiera finalizado todo. Cuando cae el segundo gol de Dineno, ahí sí se le viene el mundo encima y se le viene la historia encima a Siboldi y a los jugadores que no mostraron la menor capacidad de reacción. Tienen mucho mérito de los Pumas. Certeros, convencidos, determinados, contundentes. No recuerdo otro par de atacantes que hayan metido tantos goles con tan pocas llegadas. Anotaron mucho para lo poco que han generado en general. Si nos acordamos ayer, después del 3-0, no hay una oportunidad desperdiciada por Pumas. Pacientemente esperan esa que le llegue a Vigón para definir muy bien. Un mérito extraordinario. Es una gesta heroica. Pero esa gesta heroica necesitaba abiertamente de un cómplice, de un equipo complaciente, pasivo, espantado, como lo fue el Cruz Azul, que sí creo que ayer escribe la más vergonzosa de sus páginas. Dicen que un buen cazador siempre sabe esperar y eso fue lo que sucedió con los Pumas, consiguiendo ese gol agónico y tenía que ser así, con drama incluido, como siempre ha sido en el caso del Cruz Azul. Y también las formas siempre importan, Roberto. Por eso es que ahora se critica mucho y se señala de si Siboldi debería de continuar al frente del equipo de la máquina cementera. ¿Para ti, Siboldi, Ordiales, tienen que continuar al frente? Para mí, un fracaso de ese tamaño, no es que cuando pierdas te vayas, un fracaso de ese tamaño sí necesita un responsable visible. A mí me hubiera gustado que ayer mismo Siboldi, que habló bien dentro de la pesadumbre, pues es la derrota que más le ha dolido en su vida, debió ser muy difícil para él, estaba despedazado anímicamente, habló bien, pero a mí me hubiera gustado que eso lo ratificara con su renuncia. Yo renuncio para que sepan que no me quedo aquí por lana, no me quedo para que me cubran el contrato. Les pongo ahí la renuncia. Si ustedes, dirigentes, deciden que yo puedo seguir con este proyecto, perfecto, le seguimos. Pero de inmediato sí creo que debió haber una medida más drástica. O sea, entendemos lo que pasó. No hacemos como que no pasó nada, porque pasó mucho ayer en Cruz Azul. Yo no aceptaría que dijeran, bueno, el fútbol da revanchas, con estos mismos jugadores y este mismo técnico, vamos a buscar esa revancha. ¿Con qué la vas a buscar si te trajimos a un equipo con una historia traumática de derrotas, de quedarte en la orilla? Y ayer escribiste la peor de las páginas. ¿Cómo voy a seguir confiando ese proyecto en ti? 23 años y contando de sequía en la Liga para el Cruz Azul. Muchísimas gracias, Roberto Gómez Junco. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.